Amigos estilócratas, amigos del canal, visitantes de nuestro canal, muy feliz año 2020. Este fin de año es el último día del año, es día de festejar, día de brindar, día de estar con amigos y con familia, día de pasarla muy bien, porque nada va mejor que iniciar un año, pasándola bien, contentos, sin excesos y entre todos brindándonos apoyo y cariño y muestras de solidaridad unos con otros. Nuestra solidaridad con ustedes, nuestro cariño con ustedes y espero que tengamos todos un muy próspero año 2020. Muchas gracias.